Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo instalar y configurar OBS Studio. OBS Studio es un programa que sirve para capturar la pantalla. Lo utilizan muchos streamers para hacer directos, pero también sirve para capturar la pantalla. Primero de todo nos descargamos el programa, nos vamos a la página obsproject.com barra es barra download y aquí escogemos la versión de nuestro sistema operativo. En este caso cogemos el instalador, se descarga, esto pesa muy poco, pesa 60 MB solo. O sea que no va a estar mucho tiempo la descarga. Una vez descargado lo ejecutamos como cualquier otro programa. Y aquí pues le vamos diciendo siguiente, next, instalar. Es decir, no tenemos que hacer nada en especial para instalarlo como cualquier otro programa. Y todo es siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Cuando le damos a finalizar, como está marcada la casilla de lanzar el programa, se va a abrir el programa. Le damos y se nos va a abrir el asistente de configuración. Le decimos que sí. Optimizar para transmisiones, optimizar solo para grabación. Si lo que quieres es hacer tutoriales y no quieres hacer directos, le das aquí. Le dice siguiente. Veis, ya os ha cogido la resolución de la pantalla, la óptima y los FPS más óptimos. Le damos en siguiente. Le decimos aplicar configuración. Y ya está. Con esto ya tenemos el OBS preparado para comenzar a capturar. Ahora aquí es lo que mucha gente se lía o se agobia, pero es muy sencillo. Escena, cogemos una escena y le añadimos una escena. Le damos aquí en el botón de más, agregar y le damos el nombre que queramos. En este caso le voy a decir pantalla, porque quiero que me grabe la pantalla. Le doy en aceptar. Vamos aquí a fuentes, le damos aquí en el signo de más y nos da a escoger todo esto. Podemos añadir una imagen de fondo, podemos añadir muchísimas cosas. Pero nosotros lo que queremos es una captura de pantalla, porque queremos grabar un tutorial. Le damos a captura de pantalla, le damos un nombre. En mi caso, tutorial. Esto es importante porque si más adelante tenéis muchas fuentes o muchas escenas creadas, para reconocerlas rápidamente. Lo aceptas, aquí nos aparece esta pantalla, le damos a aceptar, no tenemos que configurar nada. Y ya tenemos la captura de pantalla activada. Ahora, todo lo que hagamos ya se va a ver. Todo lo que hagamos en el escritorio se va a ver. Entonces, además, lo podemos redimensionar. Podemos redimensionarlo como nos dé la gana. Y para iniciar la grabación, simplemente le vamos aquí abajo a la derecha y le damos a iniciar grabación. Bien, solamente con estos simples ajustes ya podemos comenzar a capturar la pantalla. Para configurar el micro, primero que haremos es ir aquí abajo, donde pone Mic Out. Le damos aquí la ruedecita de configuración. Le damos a propiedades. Y aquí podemos escoger el micrófono que tengamos conectado. También, si le damos a la ruedecita otra vez, propiedades de audio avanzadas. Aquí podemos tocar el volumen del micro. Si por lo que sea se graba abajo, le podemos subir los decibelios tanto como queramos hasta que distorsione. Igualmente el escritorio. Si se oye muy bajo el volumen de la tarjeta de sonido, lo podemos subir hasta que distorsione, hasta que nosotros creamos que se oye bien. Otra cosa que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ajustes. Nos vamos a salida. Aquí marcamos MP4. Y aquí, donde pone ruta de grabación, le vamos a dar a examinar. Y vamos a coger la carpeta que queramos. Por defecto, nos lo va a grabar en nuestro usuario, en la carpeta vídeos. Le damos a aceptar. Y ya tendríamos configurado el OBS de una forma que nos va a grabar el micro, nos va a grabar la imagen. Vamos a tener la ruta, vamos a saber dónde se guardan los archivos, vamos a tener un formato editable. Ya lo tendremos todo listo para comenzar a hacer tutoriales. En fin, cualquier problema que tengáis, pantalla negra, etc. Cualquier cosa que tengáis, me dejáis en los comentarios e intentaré ayudaros. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.